Finalmente, se extrañan esos momentos, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿No hay cosas que ustedes se extrañan de ese momento de los 2000? ¿Sí hay cosas que se extrañan? Sí, sí se extrañan. Pues yo también, por eso vamos a crear este grupo de autoayuda con cosas que extrañamos de los 2000. ¡Capi! 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 Todo empezó cuando empecé a oler plumones. Ah, no, pero eso no es eso, eso no es eso. Me confundí de grupo, me confundí de grupo. ¡Comer carayones! No, esto se trata de autoayuda. Son cosas que extrañamos de los 2000. Cada quien aquí va a llegar aquí, va a abrir su corazón, va a ser honesto con cosas que extrañan de esa época. Y los demás van a decir si debería regresar eso o que lo supere. ¡Claro que sí! Por ejemplo, por ejemplo yo. ¡Ay, Dios mío! A mí me gustaría que regresara a esa época en la que me encontraba a una chava que me gustaba. en mi computadora, descargaba diferentes canciones. No descargaba, no. Que tardaba, ¿no? No, descargaba. Este... 10 rolas, metía un CD, salía calientito. Con un virus, con un tantito virus. Con un tantito virus. Me ponía para ti, Nicole, y se lo extrañó. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¿Quién sigue? Martín, por favor, adelante. Dime qué extrañas tú. Ok. Por favor. Venga. Gracias, Capi, por compartir con nosotros. Ahora, soy Martín, soy dos milero. Soy Martín Rica, soy dos milero. Soy ochentero, en realidad. Ok. Todo empezó cuando comía crayoles. ¡Ah! Yo extraño, de los dos miles, la música pop. ¡Ah! Con eso les digo todo. ¡Súper sí, súper sí! ¡Vacón y salió de un chava! ¡Ándale, afuera! ¡Que regrese el buen pop! ¡Que regrese, que regrese la buena música! ¡Eh, Capi! Yo no, me gustan los curridos alterados. ¡Ah, bueno, está bien, está bien! A mí me gustan. Por favor, adelante. Ok, ok, ok. Compártelo. Gracias, Martín. Por favor, gracias. Gracias. A mí me gusta el perreo. Gracias, gracias por ayudarme. Gracias, gracias. Me gusta el perreo intenso. Ok, ok. Es difícil para mí. Ok. Buenas tardes, soy Naidri. Hola, Naidri. Hola, Naidri. Hola, Naidri. Hola, Naidri. ¿Le va a sentir el apoyo? Ella sí sabe como que se ha ido algún... Yo creo que sí fue, yo creo que sí fue, pero sabe. Y aquí lo que hacen es... Pero te veo un ticas anónimas. Yo lo que extraño... Villanas anónimas, imagínate. ¿Sabes ella? ¿Vas conmigo? ¿No tú? Sí, sí, sí. Yo lo que extraño de los 2000 es, sin duda, es prender mi computadora, descargar 18 horas Messenger, entrar y esperar el zumbido de tu crush, ya sabes, como clink, dices, ¡ah! Entonces te salías por su... ¿Sí te zumbaban mucho? ¡Claro, claro! Desde 1600, ¿saben? ¡Bien, bien! ¡Te regrese Messenger, te regrese! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, compañera, compañera. Lo que callamos las villanas. Lo que callamos las villanitas, ¿sí? Toca las manitas. Bueno, aquí Lalo Brito. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Lalo! Todo empezó con un... Este... No, yo sí quisiera recuperar algo bien bonito. ¿Vas a llorar? ¡Los c***o chis! ¡No, Lalo! ¿Me vas a hacer llorar? Sí, los c***o chis. Tengo que decir que yo llegué a enterrar a mi pingüino, era un pingüino en mi cama. ¿Dónde lo enteraste? En la tierra, en mi jardincito, y así le hice su ritmo. No manches, la verdad es insurrito. Les juro que lo hice, y ahí debe estar un beso a mi t***o chis. Le picaba atrás y nacía nuevo. ¡No, Lalo! ¡No, Lalo! ¡No, Lalo! ¡Tenías tres opciones nada más! ¡Tenías tres opciones! ¡Todo tenías tres oportunidades! ¡Está muy muy triste! ¡Bien, Lalo! ¡Bien! ¡Bien, Lalo! 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 ¡Bien, Lalo, Lalo! ¡Están�, están fan a las frituras de queso que hasta sus blusas! ¡Dale! ¡Es de quesito! ¡Cállate, dale! No te lo puedo enseñar en televisión, amiga, pero luego te enseño tú y yo solís. Bueno, yo soy Fabián Chávez. Bienvenido, hermano. Hola, Fabián. Me extraño tener cuello. Me mandaron mis papás aquí el día de hoy. ¿Me escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo? Extraño tener cuello, dijo esta villana. ¿Qué te pasa? ¡Esto es de ahí! ¡Esto es de apoyo! ¡Esto es de apoyo! ¡Esto es de apoyo! ¡Esto es de apoyo! ¡Esto es de apoyo, Fabi! No puedo creerlo, de verdad. ¡Esto no es obesos anónimos! ¡Esto es de otro grupo! ¿Debate la mano? ¿Quién extraña el cuello de Fabián? No, no, no. Bueno, fue la de cinco. Y yo no lo extraño porque así nadie te puede ahorcar. ¡Exacto! Gracias, amigo. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Pues bueno, yo extraño aquellas noches en televisión. Cuando uno veía la televisión, llegaba, se sentaba en su sofá y creía que los chistes de otro rollo eran divertidísimos. Lo recuerdo muy bien cuando nos parecía gracioso Adal. Y bueno, eso es lo que yo recuerdo. ¡Ah! ¡Sí! 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 Pero ahorita también hay buenos programas, ¿no? Claro, hermano. Llorando. Sí, ahorita hay buenos programas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¡La Resolana! ¡Eh! ¡La Resolana! ¡La Resolana! ¡No son crack! De verdad. Por favor, Bricia. Bien, Fabián. Gracias, por favor. Vamos contigo, Bricia. Gracias, Fabián. ¡Venga, Bricia, venga! ¡Order! ¡Ay, no sé qué! Amigos queridos, yo soy Bricia. ¡Hola, Bricia! ¡Hola, Bricia! ¡Bricia! ¡Ay! ¡No manches! Para mí, es realmente muy difícil estar aquí para... Te queremos, compañera. Yo extraño mucho llegar de la escuela, aventar la mochila y ver estos personajes en sus novelas. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué magosa! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué regresen las novelas infantiles! ¡Ahora estamos juntos! ¡Qué regresen las novelas! 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 Creo que se creó un vínculo muy hermoso aquí. Sí, claro. ¡Pero está a punto de acabarse! ¡Ah, no!